Nosotros, yo comento que siempre soy de acostarme tarde, casualmente esa noche me acuesto temprano, tipo 11, 11 y algo de la noche, y nos despierta, primero como, nos despiertan como dos sonidos de explosiones, que no fueron explosiones, fueron los golpes del rompe puertas, que no lo he aclarado, pero hay gente que no ha entendido. Pero sonó como dos explosiones, porque retumba. Nosotros dormimos al lado, contra el patio, y tenemos una puerta de acceso ahí en el patio. Eso es lo que hicieron derribar. Con tal violencia, con tal estruendo hace, retumba hacia la puerta de enfrente. Entonces hizo como un túnel. El primero es como que nos desubica, y el segundo nos despierta, donde nos paramos, y el perrito que empieza a ladrar, empiezan a ladrar los perros, desesperados perros adentro. Y salimos hacia el umbral de la puerta, y mi marido sale hacia el frente de la casa, sin salir del interior de la casa, por supuesto, creyendo que era un incendio. Claro. Exacto. Yo me quedo parada en el umbral de la puerta, y no me doy cuenta que hacia mi izquierda, esa era la puerta que habían querido abrir. No me doy cuenta en ese momento. Mi marido, mientras va yendo al frente, sí le digo, Esteban, nos quisieron entrar, nos quisieron entrar. ¿Por qué? Por los perros. Por los perros, por la desesperación que tenían los perros adentro. Entonces mi marido golpea la puerta como intimidando si había alguien al frente o algo, que se vaya. Esto todo lo que te estoy contando fue en un ratito, fue en un minuto. Bueno, y se vuelve hacia donde estoy yo, donde están los chicos parados, mi hijo más grande, que se estaba poniendo una campera para salir. Y en ese interín que él se viene, Esteban se viene también para colocar una campera, yo me vengo hacia afuera, hacia el frente, y escucho cómo pasan corriendo por el frente de mi vereda, por el frente de mi casa. Sí, sí, sí. Y toman, y después las cámaras se ven cuando corren los tipos, cuando corren los tres al frente. Sí, sí, eran tres personas, Laura. Lo que se ve primero cuando se ve en el primer video, se ven dos. Muy decidido, no sé si has tenido la oportunidad de ver las imágenes. Sí. Un fornido también, o con fuerza, porque para llevar ese peso que llevaba atrás. Y después cuando corren, uno corre mucho más adelante que los otros. Ajá. Y con una mayor separación, corren los dos últimos juntos. El del medio y el que lleva, se rompe puertas sobre los hombros, que no se ve que no tiene tiempo a guardarlo, y el de atrás es el que va llevando una mochila, una mochila de un bolso, con algo pesado, porque le cuesta llevarlo, le cuesta llevarlo. ¿Qué llevaría ahí? Suponemos que armas, herramientas, supongo yo, en mi suposición. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, cuando sale, mi marido sale al frente con mi hijo. Salen, ellos salen. Sí, sí. Ahí ya no estaban más. Y cuando yo me vuelvo a ponerme en la campiera, a tratar de vestirme, veo todo como ha caído la mampostería, y todo ya da la caída astilla de la puerta. Y entonces, me doy vuelta y lo voy a buscar a mi marido y le digo, no, no, nos quisieron entrar por acá. Pero vos, fíjate, nos desubicaron. Sí, sí, sí. Imaginate que es una... Nos sorprendieron. Claro. No terminábamos de darnos cuenta. Imaginate si hubieran entrado. Resiste la cerradura y resiste uno de los prestillos internos de la puerta. Laura, ¿vos creés que esta gente que quiso ingresar habrán pensado que no había nadie en la casa? Sabían que había gente. Vinieron con un dato preciso, han venido. Sabían perfectamente que había gente porque... Ese día habían estado trabajando los albañiles nuestros, los que nos están haciendo al frente de la casa. Sí, sí. Los pintores de hace 25 años. Entonces había toda la puerta de la casa, del frente abierto, pero yo tengo otra puerta más interna que estaba cerrada. No ves hacia adentro de la casa. Claro, claro, claro. Sí. Laura, bueno... O sea que vinieron sabiendo que éramos, y que éramos cuatro. Yo hasta dudo, yo tengo hasta dudas. Se ven corriendo tres, pero yo no sé si no había un cuarto más esperando, o si no nos esperó alguien en auto. Claro, me imagino seguramente el miedo que hasta el día de hoy deben tener todas las familias, ¿no? Porque no es fácil que de repente estar durmiendo y que alguien te golpee así de esa manera la puerta, más cuando se trata de gente que quiere ingresar a robar, seguramente, ¿no? Porque no hay otra cosa de esto, ¿no? Y sí, Roque, vos imagínate la situación, los nervios, el estrés, esto te genera un adrenalina, un estrés permanente. Entonces, bueno, cada persona reacciona de manera distinta. Yo te estoy contando lo que a mí me pasa, ¿no? A lo mejor a mi marido, a mis hijos, no les pasa de la misma manera. Pero sí, es una situación... Yo estoy muy preocupada. Muy preocupada. Sí, pude ver algo que escribiste en redes sociales. Yo acabo de hablar con el comisario. Bueno, están en la investigación. Si bien está caracturado como daño el hecho de haber roto la puerta. Pero, bueno, obviamente que están dentro del secreto sumario, pero pronto no pueden decirnos mucho, ¿no? Pero sí, la verdad que vi lo que decía, que estás bastante preocupada sobre el tema. Estoy preocupada por la inseguridad de nuestro pueblo. Somos una comunidad chica, Roque. Somos chicos. No puede ser que vos te... Yo estoy recabando información. Todos los días están pasando hechos delictivos y no hay respuesta. No hay una respuesta. Jamás se llega a una solución de nada. Entonces estamos como comunidad en un desamparo total. Uno tiene que... O sea, yo creo que nosotros tenemos que movilizarnos a que se nos preste atención. Claro. Sí, 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 sí. ¿Qué van a hacer? Y esto por último, Laura, si no te robo más tiempo. Sé que han estado con la policía. ¿Tienen pensado hacer algún movimiento o algo o no? Nosotros, mirá, nos hemos convocado acá a un grupo de vecinos. Entonces estamos todos los vecinos, digamos, convocados. Hemos armado grupos de WhatsApp. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo primero que vos tenés que hacer en estos momentos es asegurar nuestros hogares. Estamos en época de pandemia. Todos estamos en la casa. Sí, sí, sí. Mirá lo que está sucediendo. Exactamente, sí. ¿Eh? Eso es preocupante. Decime si es preocupante o no. Sí. Bueno, estamos todos comunicados, estamos todos alertas, estamos todos al cuidado. Yo le diría a toda la población que esté alerta, que empiece a mirar más, a prestar más atención. Y bueno, y a, qué sé yo, a seguir adelante, a ver qué se puede hacer como comunidad para que se nos escuche, para que se resuelvan estas situaciones. Y para que no pasen. Me enteré también que habían entrado en el rugby. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. No hay una denuncia aún. Aún no hay una denuncia, pero sí. Perfecto. Pero también, después también me enteré que el viernes le entraron a una jubilada y le robaron toda su jubilación. Está la denuncia. Sí, sí. Capaz que sí. Yo la verdad que no lo ha comentado. Está la denuncia. Lo sé, lo sé con seguridad. Bueno, todos los días está pasando algo. El caso de las garrafas, bueno, ni te cuento. Sí, sí, sí. No hay público conocimiento. Pero bueno, uno es la movilización por la comunidad. Exactamente. Vos sabés que yo estaba en la comisaría y había, voy a pedir que me dieran el papel con la escritora, la denuncia. Sí, sí, sí. Y ver en qué fiscalía viva para la causa. Y vi un señor, un hombre, con los ojos llorosos. Le pregunto yo qué le pasaba. Me decía que le habían carneado, el viernes a la madrugada, tres chanchas. Entonces estaba con una desesperación, una indignación, porque el hombre tenía conocimiento de quiénes podían ser. Pero hay poca respuesta, no tiene respuesta.